Estamos en el estudio a través de Vía Zoom con la nueva rectora, nos da mucho gusto. Estoy nerviosa, fíjense que pocas veces me pongo nerviosa de hacer entrevistas después de tantos años, rectora, pero vale la pena este nervio porque hoy las mujeres nos sentimos muy orgullosas de que en 400 años de historia llegue una mujer por primera vez a la rectoría. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, doctora? Buenos días. Muy bien, Sofía, muy contenta y muy agradecida con la comunidad universitaria por este apoyo mayoritario que recibí el día de la elección, pero por lo mismo ese apoyo hace que asuma este honroso cargo con mucho compromiso y con mucho entusiasmo. La verdad es que me entusiasma poder servir a mi institución ahora desde otra trinchera, desde la trinchera de rectora, pero con el mismo entusiasmo siempre comento que tuve el primer día que llegué a la UAP, con ese mismo entusiasmo asumo hoy la rectoría. Así es, más del 80% te favoreció con la confianza de votar por ti para ser rectora. ¿Cuáles son los compromisos más importantes que tienes en mente para estos próximos días, rectora? Bueno, vamos a iniciar de hecho con uno de mis compromisos de campaña que fue renovar de manera inmediata el consejo universitario. El próximo lunes se estará reuniendo el consejo para que sometamos a su consideración la convocatoria para la renovación del consejo universitario. Esperemos que ese mismo día se apruebe la convocatoria y con ellos de inicio al proceso de renovación del consejo universitario. Entonces, era uno de los compromisos de campaña. También abriremos en el transcurso de esta semana ya un buzón de comunicación entre los universitarios y la rectora y posteriormente lanzaremos la convocatoria para una consulta abierta sobre el plan de desarrollo. Es importante que todos los universitarios opinemos y que escuchemos la opinión de todos los universitarios para construir ese plan de trabajo que nos lleva definitivamente, como yo mencionaba en campaña, a nuevos retos marcados por estos nuevos tiempos. Rectora, tú has vivido la universidad como estudiante. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo viviste la universidad desde la trinchera de ser estudiante en la universidad? Bueno, pues cuando yo entré a la UAP, entré a los 15 años a la preparatoria Benito Juárez y bueno, eran otros tiempos, tiempos de mucha convulsión en lo político. Recientemente un amigo, estábamos recordando que exactamente nosotros entramos la siguiente semana en la que había habido una balacera en la prepa Benito Juárez. Entonces, pues llegamos así todos espantados por todo lo que se oía, se veía. Pero, pues ha sido un proceso de cambio donde hemos visto cómo han cambiado las condiciones no solo de infraestructura, que son muy distintas, ¿no? Yo llegué a una preparatoria que no tenía vidrios. A mí lo primero que me impresionó era que no había vidrios, que estaba pintarrajeada, que había todavía las huellas de bala, de lo que había pasado. Entonces, pues me tocó esa universidad. Y a lo largo de los años he visto cómo ha cambiado para bien de todos. Yo definitivamente creo que esos cambios que se han dado han sido para bien. Y, pues ahora me toca emprender una nueva era. Una era en la que lo académico sea el punto medular. La formación académica sólida, de calidad, de nuestros estudiantes, tiene que ser nuestro foco de atención. Pero también el apoyo y el desarrollo de investigación, tanto básica como aplicada. Y también el fomentar las actividades relacionadas con la cultura y el deporte. Yo creo que esa es una deuda que también tenemos hacia los universitarios. Yo tengo toda la intención que el deporte también se vuelva un referente en nuestra institución, que así como los chicos quieren ingresar a la UAP por la calidad de sus programas académicos, también digan, yo quiero entrar a la UAP porque ahí tienen al mejor equipo y al mejor entrenador de la disciplina que me gusta. Entonces, ese también es uno de los grandes retos que tengo y que lo vamos a impulsar con muchísimo, muchísimo empeño, al igual que el desarrollo de la investigación, que es del sector del que también yo provengo. Así es. Eres una mujer deportista. Sales a correr a las cinco de la mañana. Eres una mujer amante de los animales, rectora. Entonces, eso, por supuesto, te da este precedente para ver que hay una oportunidad en la Universidad de Crecimiento en cuanto al deporte y a la ciencia. Así es. Entonces, el deporte es definitivamente un factor decisivo en la forma de vida de todos los seres humanos. Y si queremos adultos jóvenes, debemos fomentar, queremos adultos sanos, perdón, debemos fomentar en los jóvenes el deporte. O sea, eso es indispensable, empezar a esa edad para que nunca la suelten, para que nunca suelten esta actividad y sea parte de su vida, de su estilo de vida. Y por otro lado, pues, la cultura también. La cultura es importantísimo, que nosotros la llevemos a todos los rincones de nuestra institución. O sea, es así como si la gente no se acerca a la cultura, nosotros le acercamos a la cultura. Y una vez que ellos se involucran, ya también se forman como hábitos en torno a las actividades culturales y la participación de uno en ellas, ¿no? Entonces, sí, queremos fomentar estas dos. Y, bueno, también tenemos un proyecto encaminado al rescate de mascotas. Esperemos que en un futuro no tan lejano ya se pueda materializar. Que va a tener como finalidad el que los jóvenes tengan ese espíritu de protección a los animales, de responsabilidad hacia los animales. Pero también la terapia a través de los animales. Y estas ideas surgen como no de la nada, ¿no? O sea, hay ocasiones en las que mis alumnos cursan con etapas depresivas y sobre todo los alumnos foráneos. Y me decían, ay, doctora, no sé cómo extraño. Usted no sabe cómo extraño a mi mascota, a mi perro. Yo quisiera tenerlo aquí para acariciarlo y así sentir consuelo. Entonces, sí, ellos están solos, no pueden tener aquí animalitos. Entonces, también en ese plan de rescate de un albergue para mascotas, los jóvenes también podrán apoyar, servir a los animalitos, también con su apoyo en el cuidado. Pero también puede servir como terapia. Y vamos a trabajar con gente que le gusta este aspecto de la terapia para los jóvenes, sobre todo, que tienen estados de depresión y que muchos de ellos, cuando las clases son presenciales, pues están lejos de casa y de sus seres queridos. Así es. Lili, es importantísimo este proceso que tú has tenido como docente y el acercamiento que te ha dado a los universitarios. Te escucho de esa sensibilidad, por supuesto. Y entonces, esto te lleva a saber exactamente qué necesitan los universitarios de parte de la rectora hoy ya. Efectivamente, Sofía, yo soy muy cercana a mis alumnos. O sea, generalmente en clase, aún a distancia, suelo preguntarles cómo están, qué les pasa. Por ejemplo, sé muy bien por eso que están cursando con estados de depresión, porque en algunas ocasiones que les pregunto cómo están y me dicen tristes o deprimidos y les pregunto por qué y te empiezan a contar por qué están deprimidos. Entonces, y algunos me dicen, ya vamos como en la décima depresión de este semestre y digo, Dios nos ampare. O sea, tenemos que atender esos aspectos. Entonces, y eso es solo un ejemplo. Hay muchos ejemplos más de lo que los chicos te cuentan, ¿no? O sea, te dicen que no tienen computadora en casa, que tiene china, pero que la usan todos los hermanitos, que a ellos ya ni les toca y entonces se tienen que conectar con el celular y que además, como el internet es muy malo, se gastan todos sus datos en el internet, en las clases y que si los maestros les piden que la cámara esté abierta todo el tiempo, se consumen más rápido sus datos y se quedan sin dinero. O sea, eso solamente lo sabe un maestro. O sea, no lo va a saber un directivo. Por eso yo he hecho el compromiso, que además no es compromiso, es un placer, es un gusto de seguir dando clases. O sea, ellos son el mejor termómetro. Ellos son los que te dicen qué cosas están viviendo, qué cosas está uno haciendo bien y qué cosas no está uno haciendo bien, ¿verdad? Ellos son los que te comentan todo eso. Yo les decía que si ustedes vieran mi WhatsApp está llenísimo desde la campaña, pero la inmensa mayoría de esos mensajes son alumnos, compañeros, trabajadores, trabajadores administrativos que te empiezan a decir es que está pasando esto, es que está pasando lo otro, es que necesitamos tal cosa, ¿no? Entonces, les decía que, por ejemplo, algo que es parte de mi compromiso es la cercanía, porque les pongo un ejemplo. Ahorita en la campaña, como yo habitualmente llegaba a dar clases y estaban los salones a veces cerrados, a las señoras y compañeros que abrían los salones y que hacían el aseo, les decía, me da su celular y entonces me lo daban, ¿no? Y entonces yo llegaba y ya les decían, ¿Puedo abrir el salón 300? No sé qué. Entonces ya iban y me abrían. Entonces, pues ahora ellos son los que, de hecho, me piden a través de esos mensajitos que atienda este problema, este otro problema y que habitualmente también me lo decían cuando iban y me abrían el salón de clases, ¿no? Y cuando platicamos. Entonces, creo que una gran ventaja que tengo es esa cercanía con la gente, ¿no? Gracias. Que va de la cercanía con el profesor, con el investigador, con los estudiantes, con los trabajadores administrativos. Oye, por lo que te he escuchado y en las entrevistas que has dado y la cercanía que hay, ¿no? Veo una gran sensibilidad y sobre todo una gran humanización al entrar una mujer ahora por primera vez, que es un reto muy grande, ¿no? Que he cumplido para muchas mujeres, doctor. Entonces, ¿qué es para ti llegar hoy siendo mujer a la rectoría como primera mujer? Pues, es un gran compromiso con las universitarias también, con las mujeres universitarias, porque, pues, yo he visto en mis alumnas lo que han padecido en determinados momentos. Entonces, y lo he visto también con mis compañeras de trabajo. Entonces, ese compromiso que yo tengo es de que no vuelvan a suceder situaciones como abuso, como acoso, como en el caso de violencia de género que se da en diferentes niveles, ¿no? Entonces, el compromiso con ellas es muy grande porque he visto el impacto que ha tenido en las vidas de ellas, ¿no? Entonces, sí es el momento de que atendamos todas esas demandas y que no se toleren este tipo de abusos en nuestra institución ni tampoco de actos de discriminación, ¿no? Que a veces se dan. ¿Cuál fue lo más difícil que viviste como estudiante? Mira, como estudiante, yo te puedo comentar que yo provengo de una familia de clase media-baja. Entonces, yo recuerdo mucho que como estudiante carecíamos de bibliotecas buenas, ¿no? Entonces, había pocos libros y generalmente yo moría por un libro que tenía que pelearme con media humanidad para que me tocara el libro y poder estudiar, ¿no? Entonces, creo que fue una de las cosas que más me motivó a seguir adelante, ¿no? A decir, vale la pena. Y es algo curioso porque cuando yo les pregunto a mis estudiantes en determinadas épocas, se lo he hecho, este, ¿qué les gusta o qué no les gusta? Un punto que a mí es como el termómetro de cómo vamos como institución es el tema bibliotecas. Cuando ellos te dicen, es que la biblioteca, voy a poner un ejemplo, la biblioteca del área de la salud está muy amontonada. Es que no tenemos espacio donde poder estudiar. Es que, o sea, los chicos te lo dicen, yo luego me identifico, dije, pues sí, ¿no? Es un espacio vital, son las bibliotecas. Y entonces, cuando te dejan de mencionar las bibliotecas, es que algo bueno se está haciendo en torno a ese tema, ¿no? Y te puedo mencionar una gran cantidad de temas que tienen que ver con la programación de materias, ¿no? Si yo a mis alumnos llego y les pregunto un día, ¿cómo están? Que siempre les pregunto cómo están todas las clases. Y te dicen enojados porque no pude cargar la materia que necesitaba. Pero ahí te das cuenta que el proceso de planeación es fallando, ¿no? Así es. Entonces, es eso. Doctora, ¿tienes ya en agenda visualizado reunirte ya próximamente con el gobernador? Sí, ya en fecha próxima habrá una reunión con el señor gobernador. Y bueno, externarle a él lo que también de manera pública he hecho, nuestra apertura y nuestra sincera voluntad de que colaboremos en muchos aspectos que van en beneficio de la sociedad, ¿verdad? El compromiso de rendir cuentas claras de los recursos que recibimos de las instancias federales y estatales, pero también de rendir cuentas en cuanto a la calidad académica de nuestros egresados, en cuanto a la cobertura que tenemos y en cuanto a la relación que existe entre la investigación y los problemas sociales. Son solamente algunos de los puntos de coincidencia que tenemos. Por supuesto. ¿Cuál es tu libro favorito de los que tienes ahí, doctora? Bueno, los que son de ciencia, todos me gustan. Así como este me gusta esta parte, este me gusta la otra. De lecturas, para relajarme, pues me gusta mucho lo relacionado al deporte. Cuando generalmente trato de buscar como biografías de grandes deportistas, me motivan, me gustan mucho leerlas. Y bueno, otro aspecto que no se ve porque está del otro lado del librero, es toda mi colección de libros de cocina. Entonces, me gusta mucho. Dentro de mis hobbies también está la cocina. Entonces, también ahí me encanta leer. Bueno, pues la verdad ha sido un gusto poder coincidir contigo en estos momentos, en estos minutos para Exclusivas Puebla a través de este espacio, en esta transmisión vía Zoom. Poder conocer a esa mujer que hoy llega después de 400 años de historia de la máxima casa de estudios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que llega en una persona, en un género de mujer. Confiadas estamos en que vas a ser un gran papel. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Sofía. Y de verdad, mi agradecimiento para toda la comunidad universitaria por esta oportunidad que me están dando. El 80% favoreció, más del 80%. Te quiero agradecer, muchísimas gracias. Le pido por favor a nuestro director, CEO de este periódico, de esta multiplataforma digital. Somos una multiplataforma desde hace 10 años, desde hace 4 años, periódico impreso. Y por supuesto, ahora canal de contenidos. Poder enlazarnos contigo ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. B delaera Ánimo A A Ánimo A Ánimo A Ánimo A Ánimo A A Ánimo A